El hecho de pedir a una galería que solicite unas obras, una decisión desacertada, y que la galerista la retirara, también. Pero creo que esto nos tiene que servir para aprender, para aprender que en Arco todas las galerías, todos los artistas tienen la libertad de expresión, la libertad de presentar la obra que quieran, siempre dentro de la calidad que exige la selección del comité organizador. Y que tiene que ser una enseñanza más que otro tipo de arte. Bueno, yo creo que en el mundo del arte, que es en el que yo trabajo, tiene que haber una libertad de expresión absoluta, tanto en la obra de un músico, o de un artista, o en una exposición, y en ese sentido tiene que haber libertad de expresión. Si se está rozando lo delictivo, no tienen que ser las instituciones, sino que tiene que ser la judicialidad quien lo aplique. Pero vamos, en el caso del mundo del arte, la libertad de expresión tiene que ser total y absoluta, claro. Claro, quizás están aplicando de una manera más extensiva. En mi opinión, yo creo que toda esta judicialización de los contenidos artísticos, lo único que hace es dar más visibilidad y dar más publicidad a esos artistas, a esos cantantes, o a esas personas que han creado, con lo cual creo que el efecto es negativo, pero bueno, no me corresponde a mí decirlo yo. Y arco lo que desciende siempre es la libertad de expresión de los artistas.